bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de dragon ball xenoverse 2 hoy os traigo novedades del dlc 14 y por eso es que tenéis que darle corriendo 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 a ese botón de like enseguida bien os prometí novedades os prometí noticias hoy tengo algo que no vais a encontrar en la página web oficial de dragon ball pero ya os lo traigo yo vale porque está en la versión japonesa lo han sacado en japón os lo traigo yo para eso nos vamos a ir a dragon ball xenoverse 2 y antes deciros que he hecho una votación y probablemente esta noche se seguirán subiendo los vídeos de www pero probablemente esta noche empecemos una nueva saga habéis decidido a través de twitter que empecemos en directo la saga kingdom hearts kingdom hearts es una saga que me gusta muchísimo que mezcla final fantasy con los mundos de disney está creado por square enix y hay un porrón de juegos que cuesta entender y que vas por los mundos de disney consiguiendo niveles destrozando sin corazones es un juego bastante complicadete por tanto lo vamos a jugar en directo en el canal puede que sea esta noche puede que sea cuando sea por eso es importante que activéis la campanita para no perderos ningún directo ya sea de dragon ball o de cualquier otro videojuego todo este directo lo grabaremos y se resumirá en un long play en el canal secundario pero eso es otra historia bien chicos os prometí os prometí cositas en dragon ball xinoverse 2 no y con cositas me refiero a datos datos reales aquí tenemos uno mira pumba aquí tenemos a goku en ultra instinto de dragon ball xinoverse 2 este es el goku que se va a lanzar en este dlc 14 que se ha anunciado pero hay más hay más pum aquí tenéis una de las ropas que no han avisado pero sí que van a saque van a salir en dragon ball xinoverse 2 es el traje en honor a bruce lee que estaba en las votaciones de dragon ball xinoverse 2 y que promete ser completamente apasionante no como digo yo estamos en el modo foto no creáis que me he ido de aquí de hecho lo que vamos a hacer vale para que veáis que es verdad y que todas las noticias que contamos aquí de dragon ball son ciertas nos vamos a ir ahora mismo a la recepción de votantes bueno para ello tengo que salir del modo foto vale estaba en un sitio que el plano la verdad es que me ha gustado muchísimo pumba aquí tenéis otra imagen os la voy a enseñar vamos a entrar en el modo foto y vamos a ver si os puedo poner el diseño de el traje de yamcha que había en dragon ball xinoverse 2 para votar esto todavía no ha salido en la content city tv pero yo os lo muestro porque ya lo tengo en mi poder y porque va a salir este pedazo de skin que bueno que promete ser como ya digo completamente apasionante vamos a ir a la ropa aquí tenemos la ropa bueno está mi webcam pero bueno tenemos la ropa de yamcha aquí la tenéis o sea es decir esto no tiene trampa ni cartón ni nada esto va a lanzarse en el dlc y se espera que sea de forma gratuita se espera que sea de forma gratuita ojo cuidado vale no hay nada al respecto sobre una transformación ultra instinto ni nada para tu personaje podría ser pues no lo sé la verdad es que no se sabe no hagáis caso a ningún vídeo que os puede decir que tengáis la transformación un ultra instinto ni nada de eso porque como ya digo ahora mismo no se sabe nada pero tranquilos tranquilos porque hay más cosas aquí tenemos a goku ultra instinto sin dominar que va a ser va a ser algo apoteósico va a ser algo espectacular pero hombre la ropa de vegeta también va a estar en el dlc de dragon ball xenovers 2 ahí la tenéis personalmente es una ropa como estáis viendo en dragon ball que me gusta mucho que me parece bastante bonita bastante atractiva de hecho si os fijáis en la imagen no sólo vamos a tener la parte de arriba la de abajo los pies y las muñecas de la ropa del padre de vegeta del rey vegeta sino que también la peluca los accesorios que esto es esto es algo épico yo creo que mis hayan yo creo que mis hayan vista así como en esta ropa del señor rey vegeta no también nos han anunciado que van a haber nuevos eventos de raid para poder conseguir nuevos objetos y que estos van a ir saliendo pues un cada semana más o menos cada semanita va a ir saliendo diferentes eventos a partir de que salga el dlc número 14 como ya sabéis siempre hay un siempre hay en el dlc siempre hay una parte de actualización que es gratuita y una parte de actualización que es pues bueno pues de pago no que es la que tiene los personajes las misiones secundarias la que trae un poquito todo no aquí al canal finalmente tenemos aquí una de las imágenes de las raids que van a salir en dragon ball xenoverse 2 que nosotros vamos a jugar lógicamente y vamos a traer al canal por supuesto hablando con la gente comentando mirando a ver pues qué bien están estas cositas y bueno finalmente el diseño de goku ultra instinto sin dominar que promete ser apasionante faltan más personajes porque hay más personajes por lanzarse en este dlc pero realmente no se sabe cuándo van a anunciar está está con ton city tv esta retransmisión no debe de ser muy muy lejos no deben tardar mucho en mostrarlo porque quiero recordaros que está la vuelta de la esquina la película dragon ball super super hero aunque hayan cambiado la fecha y esto se lanzaría en verano esto tiene intención de lanzarse yo creo que en torno el último dlc que su que sacaron gratuito que fue el aniversario la calle sin del tiempo y tal se lanzó en agosto yo no sé si se nos iremos a agosto o como ha pasado mucho tiempo entraremos en junio y veremos este dlc lo importante es que lo veremos vale lo veremos estaremos dándole bastante caña estaremos dándole bastante energía a dragon ball xenoverse 2 y cualquier noticia que salga cualquier noticia que tengamos de dragon ball xenoverse 2 aquí en el canal la vamos a cubrir por eso es importante compañero que le des al botón de like que te suscribas y que actives la campanita no sólo para dragon ball sino para otros muchos videojuegos que vamos a estar jugando así como nuestro canal secundario el de tweets instagram y twitter es muy fácil lo tenéis todo en la descripción bien a mí me ha gustado muchísimo volvemos a poner el diseño de la ropa de vegeta que me parece me parece tremendo este diseño me parece increíble me parece que queda bien a tu personaje y creo que lo vamos a poner dentro de un espacio de un hueco predeterminado donde vamos a poder pues darle habilidades o bien de vegeta o bien de goku o bien mezclarlas pero me ha gustado muchísimo el digásemos diseño en general de la ropa y es una gran sorpresa saber que las dos ropas van a entrar y yo creo que al final acabarán entrando todas no mediante raid bosses mediante lo que sea ya irá saliendo ya veremos digásemos ya veremos cómo van entrando también deciros que lógicamente van a entrar nuevas mascotas van a entrar también nuevas pantallas de carga que eso seguro que van a salir guapísimas las pantallas de carga y esto es todo lo que os puedo enseñar de noticias respecto al dlc los trajes del rey vegeta los trajes del señor yamcha que los vamos a tener aquí como ya veis en honor a bueno ya que echando en honor a bruce lee un traje también bastante épico que me recuerda a las clases de muten rossi no sé por qué no sé por qué me sale a master rossi me sabe a master rossi esto está bastante bastante bien y bueno iremos enseñando noticias de este dlc número 14 de dragon ball como como siempre vosotros darle al botón de like activar la campanita suscribiros si no lo estáis y echarle un ojo al canal secundario que tiene cositas realmente interesantes gracias a yans los hayan sonidos jamás serán vencidos os espero en que no gears esta misma noche os espero en que no gears para darle bastante caña para pasárnoslo todo en grande y nos vemos a yans hasta la próxima chao